Los dos sabemos lo que soy. Cambia tu mundo. ¿Alguien le ha dado una buena paliza? Vengo por cierta chica. ¿Por qué? Por su libertad. Dicenar. Este domingo en el megatítulo... Te has cargado a la cúpula de la costa este de Vladimir Busky. No parará hasta matarte a ti y a todos los que te importan. He decidido ir a verle. Te estaré esperando. The Equalizer, el protector. He hecho cosas malas en mi vida. Prometí que nunca volvería a ser esa persona. Pero por ti, voy a dar una excepción.